Hola, ¿qué tal sean todos y todas? Bienvenidos a esta nueva edición de Acción 10 en la mañana. No se estresen, dele gracias a Dios siempre, ¿verdad? Por ese nuevo día de vida. Hay que sonreírle a la vida, igual que a los problemas, ¿verdad? Porque siempre él es quien nos lo va a resolver. Estamos ya con ustedes Michelle Polanco, Jocelyn Medrano, Odily Vargas, preparados junto a todo el equipo que hacemos posible esta edición para acompañar en las próximas tres horas. Muy buenos días, muchachos. Buenos días, Jocelyn. Buenos días, Odily Vargas. Buenos días a usted que nos sintoniza hoy, el 17 de julio del año 2019. Damos inicio con otras informaciones. Michelle Polanco, vos comienzas. Buenos días, Jocelyn, y a todas las personas que nos sintonizan. Iniciamos nuestras informaciones. Abogados independientes, defensores del pueblo, denuncian asedio policial. Aseguran que antimotines constantemente realizan videos y fotografías a las personas que acuden en busca de ayuda y de sus oficinas, ubicadas cerca de la Plaza Cuba, en los Robles. José Abran Sánchez nos informa. Ahora le tocó el turno a los abogados defensores del pueblo. Amanecieron con extremo cerco policial. El objetivo, según el doctor Julio Montenegro, es evitar que los afectados interpongan denuncias sobre el abuso policial y gubernamental. De hecho, ya teníamos medidas cautelares que las había dictado la CIT a raíz de que estábamos en la Comisión Pregnante de Derechos Humanos. Y producto de todas estas interacciones que hemos tenido nosotros con diversos organismos, pues ellos han demandado que los organismos de derechos humanos y los promotores seamos protegidos. No sé si se deberá a eso. Lo cierto es que pienso yo que el acto que se hizo de detener a tres personas que venían a poner denuncia no es nada bueno. porque más bien lo que se está ahorita manifestando por parte de organismos internacionales es que el gobierno en este caso y lo que son los órganos de seguridad deben proteger al ciudadano. Y en este caso no contribuye de manera alguna el hecho de que hayan detenido a tres ciudadanos y se los hayan llevado aquí fuera del sector donde ellos venían a poner la denuncia a defensores del pueblo. ¿No se sabe el paradero de estos tres detenidos? ¿Quiénes son? En este momento tenemos entendido que sí ya los han liberado, los dejaron en el sector del edificio Pelas, pero también hay otros ciudadanos que están con nosotros que de igual manera requieren de los servicios de los derechos humanos, pero no es posible trabajar en estas condiciones donde hay un asedio permanente y donde se intimida, en este caso, a las personas que quieren venir a poner su denuncia. ¿Temor siente usted, doctor? No, ya estamos acostumbrados, la labor nuestra es de derechos humanos, nuestra labor es más bien proteger y dar seguridad a las personas que nosotros representamos, de tal manera que no hemos tenido temores ni lo vamos a tener en ningún momento, únicamente haciendo un llamado formal y serio en este caso al Poder Ejecutivo, al gobierno del presidente Daniel Ortega, para efecto de que en este caso no se esté asediando, no se esté amenazando, no se esté intimidando a las personas que vienen a poner su denuncia aquí. Igual que ayer, en la CPDH, por varias horas, el destacamento policial se limitó únicamente a hacer acto de presencia. Está filmando, ¿verdad? Esto, pero creo yo que sería mucho más factible. ¿Cuántos oficiales de policía podrían cubrir los distritos de Managua donde hay asaltos, hay robos en los semáforos? Pero, más bien, imagínate que hay, más o menos, calculamos unos 50 o 60 oficiales de policía. Pero, es decir, ¿cuántas personas ahorita están siendo asaltadas o son robadas? Entonces, yo considero de que se está extralimitando, abusando de la fuerza. En este caso, yo consideraría de que, más bien, deberían de enviarlos a los honorables oficiales de policía, a aquellos lugares que son críticos, o enviarlos a hacer obras de limpieza, porque se ve que Managua está bien sucia. Entonces, creo que también deberían de apoyar un poco a la alcaldía, ya que está un poco, dicen, en quiebra. Entonces, pero sí, realmente, pues, lo que hacen con esto es ahuyentar la inversión extranjera. Recordate que aquí los dos rubros más fuertes que han sido golpeados es el turismo y el sector comercio. Pero, con este paso que vamos, ¿qué inversionista va a querer venir aquí a Nicaragua? A donde miran un montón de patrulla. El sitio donde funcionan las oficinas de los defensores del pueblo, los periodistas accesaron sin ningún problema. El hecho sucedió en residencial Los Robles, de Plaza Cuba, Cuadra y Media, al sur, con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Y luego de varias denuncias, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos urgió este martes al gobierno a cesar hostigamiento contra los organismos defensores de derechos humanos. Willy Narváez nos informa. La policía tiene dos días seguidos de estar asediando a defensores de derechos humanos, derrochando una gran cantidad de recursos que salen del bolsillo del pueblo. Ante estos hostigamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, reaccionó este martes en dos tuits. En el primero se lee que tomaron conocimiento que la vigilancia y seguimiento policial se han identificado de manera amenazante sobre personas y organismos de derechos humanos en Nicaragua, en particular el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CIDH, y la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, beneficiadas con medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En un segundo tuit, manifiestan que urge cesar estos hostigamientos y recuerdan al Estado de Nicaragua que obstaculiza la labor de defensores y defensoras, así como desestimar las medidas provisionales determinadas por la Corte Interamericana, lo que constituye incumplimientos de sus obligaciones internacionales. Nicaragua ocupa el puesto 114 en el Índice de Estado de Derecho 2019, elaborado por el Proyecto de Justicia Mundial, entre 126 países y donde obtuvo una calificación de 0.4, lo que significa que es un país que no respeta los derechos humanos fundamentales establecidos internacionalmente. Este es un reporte de William Arbaez para Acción 10. Roberto Cajín, experto en defensa y seguridad nacional, considera que la creación del denominado Batallón de Defensores es el reflejo del temor que siente el gobierno de un nuevo estallido social y de una guerrilla imaginaria. Giralde Domínguez nos informa. La formación del batallón estructurado para la defensa del poder revolucionario conformado por exmilitares, expolicías y miembros de la juventud sandinista, anunciado el pasado fin de semana en Carazo, no es más que el temor del gobierno por una guerrilla imaginaria o un nuevo estallido social, expresó Roberto Cajín, experto en defensa y seguridad nacional. Es una decisión política, como te decía, del régimen. Y esto obedece posiblemente, hay dos posibilidades. Una, que el régimen de Ortega Murillo se esté preparando para una guerra imaginaria que solo existe en su cabeza. Y dos, reagrupar a esta gente en el caso que exista la posibilidad de un desborde nuevo del movimiento social, como sucedió en 2018, en el que la policía se ve superada y hubo que recurrir a parapoliciales o a fuerzas paraestatales. Evidentemente que es la mejor señal de debilidad del régimen. Por un lado, creer que el hecho que no haya todavía esa nueva explosión del movimiento social, es que el país está estable, que está tranquilo, que vivimos en una situación, digamos, de normalidad. Sin embargo, ese temor, ese miedo del régimen, los hace tomar esas decisiones en términos de prevención de lo que pudiera suceder. Para Cajina, aunque los miembros de esta agrupación no tengan capacidad operativa, porque en su mayoría son de la tercera edad, pero sí pueden entrenar a jóvenes sandinistas. Sí hay que aclarar que ya estos cuadros históricos, esta gente que aparece en las fotografías que circularon profusamente, son gente de la tercera edad prácticamente, y no tienen capacidad operativa, pero sí tienen formación militar y pueden entrenar a gente de la juventud sandinista, a pandilleros, o a cualquier persona joven que no tiene preparación militar. Roberto Cajina tampoco descarta que estas agrupaciones se repliquen en otros departamentos del país. En Acción 10, Geraldín Domínguez. Miembros de la micro, pequeña y mediana empresa se declaran asfixiados por los altos costos para la producción y por los últimos incrementos en la tarifa energética. Valesca Rivera nos tiene los detalles. Sectores de los rubros de las micro, pequeñas y medianas empresas están asfixiadas por el alza en los costos de materia prima como efecto de las reformas fiscales. A esto se suma el incremento silencioso de la tarifa energética que afecta no solo a las empresas. Es una preocupación mayúscula la que tenemos todos los sectores de MIPIMES, no solamente la planificación, sino turismo, metalmecánica, madera mueble y todas aquellas MIPIMES que utilizamos energía para poder trabajar por cuanto a capricho de la única empresa que está sirviéndonos al servicio nos está imponiendo tarifas que dan más allá del consumo que nosotros hacemos. Ante esto, emitirán un llamado de SOS en el país con la propuesta de una ley que ayude a disminuir los altos costos. Los gremios afectados que se unen a esta propuesta son los panificadores Cuero Calzado, entre otros. Como solo hay esa empresa que existe en el mercado, también existe un dios que nos dio un gran faro allá arriba, que es el sol, y Nicaragua tiene 12 horas de sol prácticamente, aunque llueva, 12 horas de sol. Entonces vamos a hacer un lema y una tarea, y nos vamos dando ya a la tarea esta, de que cada MIPIMES sea su propia generadora de energía solar como medida contra estas prácticas no competitivas, usureras, cuasas delincuenciales y robo que ejecuta la empresa Diz Norte y Diz Sur a todos ustedes, a todos nosotros, es decir, aquí nadie se salva. Entonces, eso va a ser una proclama. Y dos, otra cosa que la tenemos ahí a la víspera, que es el conacto de reforma a la ley de justicia comercial, la ley de impuestos. Con cámara de Larry Pérez Orozco para Acción 10, Valesca Rivera. En otro orden, adolescente de 14 años es la primera víctima de femicidio en Nueva Segovia. La menor fue encontrada con múltiples puñaladas y con señales de haber sido abusada en esto ocurrió en una comarca del municipio de Jalapa. Jorge Corrales con los detalles. Ciudadanos que trabajan y merodean a diario El lugar, conocido como el Rempujón Comarca Las Uvas, municipio de Jalapa, Nueva Segovia, dieron parte a la Policía Nacional del hallazgo de un cadáver de sexo femenino que presuntamente fue vilmente asesinada de múltiples puñaladas y abusadas sexualmente. El descubrimiento se hizo a eso de las 5 de la mañana. La Policía Nacional se presentó al lugar a eso de las 6.30 de hoy. Resultó una muchacha muerta hoy allí, ¿verdad? Desde ahí muerta, ¿no? Allí por un vertiente de agua y un quebradita que hay, ¿verdad? Ajá, ajá. Entonces es la información que les sabe ahora. Hay un lugar que le llaman el Rempujón. En ese lugar del Rempujón hay una metida que va para un lugar que se llama Yauli. Entonces en ese lugar hay un lugar que le llaman los Playones, donde sacan arena, donde la hallaron. Pues es un camino solo. Una muchacha así la violaron, la violaron y después la apuñalearon y bueno, la dejaron ahí tirada. Me imagino que son esos hombres favoritas, uno en el Facebook, donde encuentran ese montón de asesinos. Luego de las investigaciones pertinentes policiales y de medicina legal, se reveló que la muchacha tenía 14 años y que era originaria de la comarca de Champigny, en Jalapa. La primer víctima de femicidio en Nueva Segovia responde al nombre de Kenia Lisset Gámez González. La Policía Nacional sigue las investigaciones y se espera que en las próximas horas den con el paradero de sus victimarios. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Señor, 82 años, fallece tras ser arrollado por un camión volquete la mañana de este martes en el kilómetro 35 de la carretera Nueva León. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y nos tiene el reporte. De manera trágica falleció el anciano de 82 años, Hildo Alfonso Palacio. Como de costumbre se dirigía de su casa a la pulpería, pero a orillas de la carretera, donde se realizan trabajos de ampliación. Un camión cargado de material selecto, al momento de retroceder, pasó sobre su humanidad. Fue una muerte instantánea. Platicábamos poco, pero era de la antena, de la cuestión de movistar, creo que era, claro. Él ahí le alquilaba, en el cerro. Pero él venía a hacer sus mandados aquí al pueblo y compraba las tortillitas por ahí, por donde parece que murió. Y él nos capaba los chanchos también. Pero todo raro, porque el señor no debía aguarro. Y caminaba mejor que yo, porque yo soy todo tembeleco. Pero este señor era un poco más, pero no sé qué le pasó, se durmió. Ya la desgracia. Llega a mi casa, ya llegaba a traer que la bicola, que el arroz. Ahorita andaba trayendo provisión. ¿Un señor bien activo? Activo el señor. ¿Qué pasaría? ¿Se rebaló? O no miró el camión. Una desgracia, ¿no? Claro que sí, una desgracia. ¿De qué zona es el señor Pemexo? Él vive aquí en el kilómetro. ¿Cómo se llama? Este, ¿cómo le dicen ustedes? El kilómetro 35 y medio. Ajá, sí. El conductor aparentemente no pudo ver por el espejo retrovisor que el anciano caminaba en dirección al pesado camión. Tampoco sus ayudantes se enteraron, pese al numeroso personal. El lamentable hecho sucedió en el kilómetro 35 y medio, carretera Nueva León. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos un corte comercial. Al regresar más noticias, quédese con nosotros. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Hombre de 35 años resulta con severas lesiones tras ser impactada su motocicleta por un camioncito. Esto ocurrió cerca de los semáforos de la colonia Miguel Gutiérrez. Mar Lloris Arquín con los detalles. No haber guardado su distancia fue el factor que influyó para que el conductor de la motocicleta, identificado como Edgar Núñez de 35 años, y su acompañante Axel, impactaran en la parte trasera de este camioncito conducido por Silvio Mayorga, quien esperaba la luz roja del semáforo ubicada en la Miguel Gutiérrez. Veníamos de este a oeste, entonces mi papá nos miró que estaba en rojo, entonces veníamos pegados y pegamos con la parte trasera del vehículo. ¿Venían detrás de ellos? Sí, veníamos detrás, pero veníamos pegados, entonces intentó manobrear y no pudo, sí, pegamos. ¿Y hacia dónde se dirigía? A Linda Vista, a la gasolinera de Linda Vista. ¿Venían de su casa? Sí, de nuestra casa. No, de nuestra casa veníamos. Núñez resultó con una fractura en uno de sus piernas y brazos. Su hijo, con golpes leves, fueron asistidos por paramédicos de Cruz Roja Nicaragüense y la central de ambulancia, y trasladados al Hospital Alemán Nicaragüense. Con imágenes de Larry Orozco para Acción 10, Marjorie Jarkin. Conductor y respeta la luz roja del semáforo en el sector del colonial y provoca triple colisión. Vamos a ver a continuación los detalles con Geraldine Domínguez. Afortunadamente, los conductores de cuatro vehículos que colisionaron en los semáforos del colonial resultaron ilesos. ¿Qué te puedo decir? Si solo estaba parqueado. Cuando miré la camioneta que venía encima, lo primero que pensé es que me había matado. ¿No hubo lesionado, gracias a Dios? Gracias a Dios, pues solamente creo que son daños materiales. ¿El carrocito? Sí, tengo un golpe, pero que fue cuando recibí el impacto, pero ya se me quitó. Más que todo son los nervios de la gente. Yo venía de este a este y estábamos esperando el semáforo. No tengo mucho que decirle porque la persona que está enfrente dice que la persona que venía ahí se levantó la roja y que lo controló todo. Entonces, él se vino a montar aquí a la frente, al boulevard y me iba a dar de frente donde estoy. Según testigos, afirman que el conductor de la camioneta irrespetó la luz roja del semáforo, impactó uno de los carros y sucesivamente colisionaron los demás automóviles. ¿Aquí te tiró la roja? Le dio a esto, se brincó allá y le dio a eso todo. ¿Por el respeto a la luz roja de la camioneta? Esto es la luz roja. Y no se quemó, probablemente venía rápido. Luz roja y velocidad. Cada vehículo junto a sus conductores se trasladarían al Distrito 4 de Policía, donde se terminaría de aclarar las causas del accidente a través del perito de agentes de tránsito. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Geraldine Domínguez. Familiares de Lisette Salguera, la mujer de 48 años asesinada y enterrada en carretera sur, temen que su muerte quede en la impunidad. Y es que aseguran que durante la audiencia se declaró que no existen suficientes pruebas para procesar a los sujetos señalados por el crimen. Veamos el siguiente reporte. No existen pruebas contundentes para procesar a los dos hombres que fueron señalados del asesinato de Lisette Salguera de 44 años, cuyo cuerpo fue enterrado en el kilómetro 15 de carretera sur. Eso es lo que relatan sus familiares, que hoy se presentaron a los juzgados de Managua para participar de la audiencia preliminar. Ella tenía 14 años de trabajar donde la patrona de ella, Sara Santos, tenía 14 años y cada que a ella le daban su día libre, cada 15 días ella salía. No era ninguna indigente, como andan diciendo algunos medios y personas que andan diciendo, ¿verdad?, por las redes, que ella era indigente. En ningún momento mi hermana era una mujer trabajadora, una mujer honesta, y no merecía que estos hombres le quitaran la vida de esa manera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que en audiencia el juez dijo que no había suficientes pruebas para acusar a estos hombres. Y sí hay pruebas, porque está la ropa de ella, está el cabello de ella, está todo, la ropa está de los hombres, ropa de ellos, zapatos de ellos. Hay pruebas para acusar a estos hombres. Ellos exigen que se realicen verdaderas investigaciones que sean transparentes y les permitan acceder a la justicia para condenar a quienes arrebataron la vida de Salguera, que deja en la orfandad a cuatro jóvenes. Bueno, y estuvieron los familiares de ellos presentes, incluso haciéndonos burlas a nosotros, y nadie lo echó de ver, la verdad, porque incluso hubo bastantes abogados por parte de ellos, prácticamente cada persona con un abogado distinto, y señalaron de que nos dieron un plazo de cinco días para que encontráramos más pruebas, pruebas contundentes, para que la fiscalía encontrara esas pruebas y declarar si eran culpables o no los sujetos. Su cuerpo fue desenterrado el pasado 5 de julio luego de una llamada anónima, cuya procedencia no fue revelada a la familia. Con Cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. En otro orden de informaciones, el crédito nacional cae en un 20%, lo que equivale a más de 350 mil préstamos menos para inversión, así lo advierte el economista Néstor Avendaño. Valesca Rivera conversó con él y nos cuenta más. El crédito en Nicaragua cae un 20% debido al retiro de ahorros en moneda extranjera y la falta de inversión en el país, sumando al crecimiento del nivel moratorio que existe en los bancos. El crédito ha caído por varias razones. No olvidemos que durante el inicio de esta crisis hubo una fuga de depósitos, tanto en Córdoba como en dólares. Los depósitos son un pasivo en los bancos, no es propiedad de los bancos, es de los clientes depositantes. Si cae el pasivo, tiene que caer un activo para mantener la identidad. ¿Y qué es lo que cayó? Los préstamos. O sea, el motivo original de esa caída del crédito fue la fuga de los depósitos. No olvide que los depósitos financian los préstamos. Esta caída se traduce en más de 350 mil créditos menos que no son colocados, que se suman a los altos costos en la producción, todo ello como el resultado de las reformas fiscales. Solo la reforma tributaria aceleró en tres puntos porcentuales la tasa de inflación, que antes era alrededor de un 3% interanual y hoy está cerca del 6% interanual. ¿Y qué ocurre cuando la inflación se acelera? ¿Qué le ocurre a la tasa de interés? Tiene que ajustarse. En el primer semestre del año fueron retirados al menos 100 mil dólares de los bancos. Con Cámara de Larry Pérez Orozco para Acción 10, Valesca Rivera. La Cámara Forestal Cafima denuncia al INAFOR por presentar trabas burocráticas para la venta de madera y que según los denunciantes se está generando pérdidas cuantiosas y desempleo a su sector. Juli Nerváez nos informa. Una profunda crisis está atravesando el sector madera de nuestro país, lo que ha ocasionado que aproximadamente se pierdan 80 mil empleos y a la vez se ha dejado de percibir 22 millones de dólares. Esta problemática fue abordada la mañana de este martes por la Cámara Forestal Cafima, quienes se reunieron con representantes de cámaras de todo el país. Denunciaron que los responsables de esta situación son los directivos del Instituto Nacional Forestal INAFOR. Ellos son una institución reguladora y soporte para los permisos de manejo, para los planes de manejo, para los incentivos que nos dan a los forestales. Para eso es, no instituciones policiacas como están ahorita. Esto perjudica no solo a los productores y a los comercializadores, nos perjudica grandemente a los exportadores. Y es por lo que nos tiene aquí porque yo he visto que han pasado a ser una institución reguladora del sector madera a una institución social y política. Creo que eso no es el enfoque ni el papel por el cual fue creado INAFOR. Nosotros proveemos al mercado nacional y al mercado extranjero. En caso específico, las cajas de puro están teniendo un problema muy grande con el acopio de madera. Las pureras, todas las cajas que se hacen son de madera de cedro macho y ahorita les acaban de descomisar siete ratas de madera adjudicando que son ilegales. Solo en impuestos, el sector maderero denunció que han impagado un millón doscientos mil dólares al INAFOR. Asimismo, estiman que el 80% de las industrias de ese rubro han fracasado debido a esa crisis. Nosotros ya hemos llegado al colmo. Que nos traen así las exportaciones del 2014, que eran 26 millones al año, todavía baja, que había bajado de 40. Ahora no llegan ni a 3 millones en madera latifoliada. Entonces ahora ellos vienen y se crean una institución policiaca con una parte de la policía económica ahí adentro y andan decomisando madera en todos los centros. Si no te laian la madera, si te hay un pedacito de madera que no está soportada con una guía forestal, te la quiten y ahí te llevan todo. La madera es extraída de la zona Caribe Norte y Sur de nuestro país y unas doscientas mil comunidades indígenas se han visto afectadas sin poder obtener ingresos. Aseguran que los principales compradores de madera nicaragüense son Estados Unidos, China, India y Europa, atraídos por la madera preciosa nicaragüense. Con imágenes de Ronald Reyes, Willy Narváez, Acción 10. Transportistas acuáticos de la isla de Otmetepes se declaran afectados, entre otros motivos, por la tarifa congelada del pasaje y la competencia desleal. José Abraham Sánchez nos tiene los detalles. Hace dos años, la prestigiosa cadena de televisión Discovery Channel realizó una encuesta para elegir la mejor isla de Latinoamérica. Participaron las islas de Galápago, en Ecuador, Isla Grande de Chiloé, en Chile, Roatán de Honduras y Ometepes de Nicaragua, la que se llevó el primer lugar con el doble de votos. Pero ahora, esta belleza natural podría quedar incomunicada, según la Cámara Nacional de Transporte Acuático, afectando el turismo y producción de los isleños. Hace cinco años, la empresa portuaria redujo el pasaje por persona de 60 hasta 50 córdobas. Pero no es todo. Hace más de 12 años, la tarifa está congelada. Y ante el brutal incremento del combustible, según el presidente de la Cámara de Transporte Acuático, Milton Arcia, y otros costos para la navegación, tendrían que reducir sus operaciones o quizás colapsar totalmente. Por otra parte, está la competencia desleal del gobierno que ha lanzado en la ruta acuática Rivas-Moyogalpa embarcaciones estatales con combustible regalado o subsidiado. Sin embargo, ante la falta de clientela turística y producción, algunas embarcaciones del Estado no están funcionando. La mayor producción de los isleños en años anteriores, antes de la crisis social-política del país, era el tabaco, plátanos, aguacates, yuca y el turismo internacional. Con Cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Hacemos una pausa comercial, pero regresamos con más información para ustedes. Ya regresamos con Acción 10 en la mañana. Continuamos con Acción 10 en la mañana. Sistema totalmente en blanco, ponete las pilas rapidito, vamos a regalar 10 recargas electrónicas. La dinámica se llama marcando y ganando, marcando y ganando, todo el que me marca ahorita, se lleva una recarga electrónica de 500 Córdoba. Como puede ver, sistema totalmente en blanco, así que todo el que me marque va entrando en el sistema. Todavía está en blanco. Márcame asterisco 2202, asterisco 2202. Hoy se van y recárgate 500 Córdoba. Gracias por continuar con más a través de Acción 10 en la mañana. Organismos de la sociedad civil reportan más de 10 asesinatos contra campesinos. El líder del movimiento campesino Medardo Mairena asegura que estas muertes se debe a la consecuencia de represión. Valesca Rivera los informa. Campesinos han sido reportados como asesinados esta semana. Todos ellos del departamento de Nueva Segovia y el municipio de Guigui Lí. Te sigo se afirman que se debe a su participación en las protestas. Medardo Mairena, líder del movimiento campesino, asegura que se trata de callar a quienes les han robado sus tierras para construir el canal, proyecto que a criterio del expreso político nunca se llevaría a cabo. Esos asedios son en todos lados. El gobierno ha pretendido de alguna forma asesinando, o torturando, o secuestrando. Pretende dividir a la comunidad nicaragüense, dividir a los sectores organizados. Y en este caso el asedio a los líderes ha sido bastante fuerte. Para que eso ha hecho de que algunos tengan que huir de sus casas, otros tengan que irse al exilio. Y es muy preocupante lo que estamos viviendo. Y nosotros, pues como movimiento, hemos estado también documentando, ¿verdad? El asedio, como también los asesinatos. Igualmente también lo hemos estado planteando organismos defensores de derechos humanos, tanto nacional como internacional. La persecución continúa, asegura Mairena, quien destaca que muchos de los asesinados pertenecieron a la contrarrevolución. Como nosotros no nos metíamos en nada, el gobierno dijo que es el momento, son vulnerables, les voy a robar sus tierras. Y esto no es desde ahorita. En la década de los 80, el conocimiento que yo tengo es que empezaron las confiscaciones de tierra y por eso hubo una contrarrevolución que se organizó para defender también sus propiedades. Y hoy por hoy el gobierno no ha dejado en paz a los campesinos porque siempre pretende robarnos nuestras propiedades y es lo que nosotros no estamos dispuestos a renunciar porque si nos roban nuestras tierras, nos están robando, como dicen, los alimentos y no solamente los campesinos, sino también de la ciudad. Con Cámara de Julio Real para Acción 10, Valesca Rivera. En Noticias Nacionales, bebé de siete meses de nacida muere por dengue hemorrágico y por neumonía. Sus familiares interpondrán formal denuncia contra los doctores de turno del Hospital San José de Diriamba, quienes señalan por negligencia. El Bailena Molina nos informa. Con los dedos de la mano, los meses se iban contando con mucha alegría. Quien llegó a ser la felicidad del hogar era la pequeña Gladys Maciel Portillo Mendoza. Ese sábado fue internada con fiebre en el Hospital San José de Diriamba. Cumplía sus siete meses de vida. Ponían antibióticos, pero nunca me le hicieron los exámenes generales para ella. Y solo que le pusiéramos paño, paño y nada. Y ayer se me grabó. La enfermera que pasó la noche, ella no les hizo caso. Y la que llegó, ella miró que mi niña estaba súper mal, pero ya no había nada que hacer. A través de los medios, quiero hacer del conocimiento a la población que esto no solamente fue un dengue agresivo, sino que fue una negligencia médica. Los médicos de turno del Hospital San José no pudieron prever la neumonía que la niña venía presentando porque la niña se presentó al hospital solamente por problemas respiratorios, una tos, como cualquier niño. Las enfermeras decían que era normal los síntomas que la niña presentaba. El diagnóstico para los padres de la bebé no era nada alentador. De fiebre pasó una neumonía y por último dengue hemorrágico hasta fallecer el día lunes a eso de las 11 de la noche. Fue traslada entubada cuando ya era demasiado tarde al Hospital Regional Santiago de Ginotepe. El director del CILAI, el doctor Víctor Hugo, me dijo que iban a hacer todo lo humanamente posible. Nosotros tenemos fotos donde están todos los médicos, todo el Congreso de Médicos sobre la niña, que eso debieron haberlo hecho en su momento, no hasta que tuvieron que entubar a la niña. Los padres que están sumamente afectados por la muerte de la pequeña interpondrán una formal denuncia para que sean procesados los médicos del Hospital San José por negligencia y la espésima atención que brindan. Hace un par de semanas también falleció una niña de 5 años por dengue hemorrágico. Se dice que el departamento de Carazo está en alerta roja por el mosquito, pero no existen los suficientes recursos para fumigar todos los municipios, sostuvo el papá de la niña fallecida, quien habita en el kilómetro 54 y media carretera La Boquita, entrada al Chamal. En el departamento de Carazo, el Baileana Molina, Acción 10. Matan a tres comerciantes para robarles una fuerte cantidad de dinero. Xochitl Mendoza nos desarrolla esta y otras informaciones recibidas a través de nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Tres comerciantes originarios del municipio de Bonanza de nombres, Elmer Miranda, de 26 años, Benigno Macís, de 50 años, y Walter Pérez, de 28, fueron asesinados por sujetos desconocidos, quienes pretendían robarle la cantidad de 50.000 Córdoba. Según la información de nuestro corresponsal Silvio Martínez, los hechos se registraron la madrugada del pasado lunes, 15 de julio. Agentes de la policía del municipio de Tipitapa detienen a un conductor de bus al que intentaron quitarle sus documentos y multarlo sin ninguna razón. Los policías impidieron la circulación del vehículo, lo que causó molestia en los pasajeros, quienes grabaron, lo que sucedía. El chofer de este camión desafía el poder de la naturaleza al cruzar un río crecido, con tal de llevar al otro extremo a las personas que viajan dentro del mismo. Esta situación la viven muchas personas que son originarias de los departamentos del país, que a diario arriesgan sus vidas, porque las autoridades competentes aún no realizan gestiones para la construcción de puentes. El sujeto de camisa a rayas que se ve en imágenes es un supuesto estafador que llega a los negocios con el fin de cambiar unos dólares, pero que al final decide no cambiar y pide a la persona que lo atiende le regrese el dinero, mientras que él no entrega el cambio y aprovecha un descuido para huir del lugar. Un joven de aproximadamente 25 años resultó con una herida en su cabeza cuando impactó la bicicleta que conducía con un carro que estaba mal estacionado, por lo que fue trasladado al Hospital San Juan de Dios en Estelí, lugar donde sucedió el accidente. Un choque frontal en el kilómetro 139 de la carretera que lleva a San Ramón entre una camioneta y una motocicleta dejó al conductor de este último en estado crítico. Del fuerte impacto a la moto quedó debajo de la camioneta blanca, el herido fue trasladado a un hospital por la ambulancia del Ministerio de Salud. Activa tu WhatsApp y envía tus imágenes al número 8512-2828 y tus fotos y videos serán parte de las noticias del día en Acción 10. Y a continuación les presentamos un grupo de cuatro jóvenes mujeres quienes crean productos autóctonos de la región elaborados también a mano dando vida a arte negocio que surgió producto de la crisis sociopolítica del país. Veamos el reporte que nos brinda Mario Orijarquín. Los sueños, metas y deseos de superación son un instinto natural en el ser humano. Sin embargo, la difícil situación económica producto de la crisis sociopolítica que enfrenta el país desde hace más de un año dejó en el desempleo a miles de nicaragüense. Es por ello que un grupo de 16 mujeres decidieron juntar sus ideas y emprender con productos propios y autótonos de Nicaragua dando vida a EmprendeArte. Ofrecemos de todo un poco, ofrecemos desde café, rosquilla, tenemos productos con diseño de subliminado, tenemos ropa para damas, tenemos zapato nacional, ofrecemos todo lo que es en cuero, cartera, billetera, faja, tenemos productos de limpieza, tenemos productos naturales como aceite de coco, jabón, champú, tenemos también, por ejemplo, plantitas, tenemos decoración de macetera, a ver qué otras cosas tenemos, tenemos atrapasueño, tenemos vinos nacionales, granola, tenemos accesorios, accesorios tanto como bisutería artesanal como accesorios en acero. La lucha incansable de estas mujeres, muchas de ellas madres solteras, es poder tener con qué sustentar a sus hijos ganándose la admiración de quienes la visitan. Las cosas que venden nacionales, el cuero me dejó impactada porque yo cuando compro cuero es en los Estados Unidos y entonces ahora me han mostrado una cartera bellísima, precios accesibles, en verdad, y yo lo felicito. Usted puede conocer más de los productos que venden visitándolas este sábado 20 de julio del Palais de Altamira, una cuadra hacia Lago, donde estarán impartiendo talleres de manualidades y ofertando sus productos. Para Acción 10, Marjorie Jarkin. Cruz Roja Nicaragua realiza con éxito el Campamento Nacional Juventud, Liderazgo y Desarrollo, inspirado en los principios fundamentales y valores de Cruz Roja y Media Luna Roja. Luz Belen Briones nos informa. Cruz Roja Nicaragüense desarrolló del 10 al 14 de julio la 23ª edición del Campamento Nacional Juventud, Liderazgo y Desarrollo, el cual albergó a más de 350 jóvenes de diferentes departamentos. Organizado a través del programa de la juventud, tuvo una duración de cinco días y se efectuó en la finca ecoturística Kilimanjaro-Ginotega. El doctor Oscar Gutiérrez, presidente del Consejo Nacional de Cruz Roja Nicaragüense, destacó el compromiso por parte del Consejo por continuar apoyando acciones que se realizan dentro del programa para la proyección de todos los jóvenes nicaragüenses. Y desde luego pues también tenemos retos y los retos es seguirlos capacitando. El reto es que a todo, más del 50% del próximo año hable inglés. Una tarea importantísima que tenemos cada uno de los consejos a nivel nacional pero nos esforzaremos por cumplir, llevar a cabo esas metas, esos retos. Se llevaron a cabo diversas actividades que abordaron temáticas de gestión de riesgo, cambio climático, prevención de la violencia, entre otros. 8, 9, 10 Para Acción 10 Luz Belén Briones Continuamos con Acción 10 en la mañana Qué bueno que siga con más de Acción 10 en la mañana ya en nuestro segmento debates y soluciones siempre hablaremos sobre la situación de nuestro país y los pronósticos que existen respecto a todo este tiempo venidero recordemos que hay una importante resolución de la Organización de Estados Americanos donde se pide al gobierno de Nicaragua acatarla y que se nombre a una comisión de alto nivel para hacer gestiones diplomáticas a los más altos niveles muchos piensan que durante esta semana quizá el 19 de julio en el acto en la plaza acá en la capital el presidente Daniel Ortega pueda hacer anuncios sobre este tema y todo lo relacionado a la crisis y al diálogo que no se reanuda aún pero vamos a hablar de todos estos temas relacionados ya con un experto que está con nosotros esta mañana Así es Jocelyn estamos todos los nicaragüenses bajo la expectativa de las respuestas que den tanto el gobierno como la contraparte en esta mesa de negociación en la Alianza Cívica se encuentra con nosotros el señor Guillermo Miranda él es analista político y también ex miembro de la resistencia bienvenido Guillermo aquí a Acción 10 de la mañana gracias por estar con nosotros hablar un poco acerca de cuáles son las expectativas alrededor del retorno de la mesa de negociación y lo que debería de estar siendo propuesto o analizado por el gobierno para estas próximas fechas Bueno desgraciadamente el gobierno hasta ahora no ha dado ningún tipo de señales que puedan darnos una expectativa de que pueda haber un cambio pero debería de hacerlo el día de hoy quiero darles como primicia va a haber una importantísima declaración pública de los miembros de la alianza en el diálogo creo que va a resolver o por lo menos a tratar de resolver muchas de las expectativas que existen y a poner las cartas sobre la mesa por parte del diálogo pero recordemos lo siguiente el diálogo está totalmente en manos del gobierno si el gobierno quiere tratar de sacarnos adelante por medio de la vía pacífica por medio de la vía diplomática haciendo caso o escuchando las voces de la comunidad internacional lo tiene en sus manos mientras ellos no crean aquí lo que estamos viendo desgraciadamente es que tenemos a un gobierno a un régimen que está en guerra mientras nosotros no estamos en guerra la oposición no está en guerra la oposición lo que está es en pie de lucha pero de lucha cívica tratando de reconquistar esa democracia perdida pero de manera cívica por la vía del voto esperamos que el gobierno recapacite ojalá este 19 de julio que celebran el 40 aniversario de la revolución yo diría de la caída de Somoza es una excelente oportunidad para que el presidente Ortega mande un mensaje diferente a la nación aquí se está tratando de de taparle el ojo al macho como dicen nuestros campesinos a través de pica a través de haciendo tratando de traer turismo tratando de traer inversiones pero aquí ni viene turismo ni viene inversión ni nada que quiera sacar adelante la economía va a funcionar si no encontramos la paz social que el pueblo a su juicio doctor quienes están tratando de hacer esto es el gobierno hay empresarios interesados en querer taparle los walmachos como usted lo ha dicho bueno recordamos que recordemos que nuestros empresarios la clase trabajadora nicaragüense es increíble es emprendedora y ellos están tratando de salir adelante sobrevivir a esta crisis pero por mucho que traten de hacerlo va a ser imposible porque el gobierno no lo permite con el incremento de impuestos tratando de resolver su problema económico con las cortapisas que le ponen porque consideran que algunos empresarios no son afectos a su régimen entonces todo esto es un caldo de cultivo para que sea negativo y para que sigamos entiéndolo todas las estadísticas todos los pronósticos económicos sobre el país indican que vamos cuesta abajo y todavía no hemos tocado fondo desgraciadamente es positivo que se quiera incentivar o que se quiera retomar algunas iniciativas como explica o lo ve usted totalmente negativo por el hecho de querer tapar el sol con dedo bueno la explica siempre ha sido más que todo como una especie de 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 que ellos tratan de de incentivar el agro a través del mejoramiento del ganado venta de ganado y su y todo lo relativo a él pero no creo que vaya a tener el éxito que creen ellos tener porque no hay no hay plata leía en un diario de la capital hace como dos días de que más de 400 mil créditos han dejado de de entregarse a la población ¿sabe lo que significa 400 mil créditos en una población económicamente activa que anda por alrededor del millón y medio quiere decir que más del 50% de la población está de reintegreso en su casa no hay por eso es que nosotros vemos yo vengo de la carretera más allá y me puse en 15 minutos aquí no hay tráfico no hay no hay comercio la economía está totalmente estancada y no va a salir adelante ni se va a desarrollar mientras no resolvamos el problema político que tenemos como alianza cívica siguen en la posición de volver a la mesa de negociación por supuesto que sí la alianza cívica está dispuesta y lo han demostrado y lo han dicho en muchas ocasiones sin embargo el gobierno no ha dado señas de volver a retomar las negociaciones con la alianza es decir no hay un intercambio de información entre ambas bancas entre ambas delegaciones como lo dije anteriormente el gobierno está en guerra con el pueblo pero el pueblo no está en guerra con el gobierno el pueblo lo que quiere es democracia y apertura yo quiero hacer énfasis y recontarle un reconocimiento a los miembros del partido C por L que son los que han mantenido una posición de que no van a permitir no van a prestarse al juego que quiere el gobierno que es apartar a la alianza cívica para continuar el diálogo con los partidos políticos pero todos sabemos que la gran mayoría de los partidos políticos aquí son afectos al gobierno o sea son títeres del gobierno entonces quieren un diálogo como el que tuvo Maduro antes de su reelección ¿quiénes los están parando? lo sé por él es su directiva mi reconocimiento es a doña Kitty Monterrey porque es el único partido que ha dicho que no se va a prestar al juego del gobierno y mientras ellos se mantengan así el gobierno ni los partidos títeres se van a atrever a sentarse en una mesa que saben que no la va a reconocer ni la comunidad internacional y mucho menos los nicaragüenses es cierto que la alianza cívica tiene pláticas con algunos partidos políticos procesos de consulta lo afirmó hace poco el ex canciller Aguirre Sacasa diciendo que ustedes mantenían pláticas muy cercanas con el PLC no, no creo no creo a pesar de que quiero comentarle pues yo con la alianza cívica mi relación es directamente con el doctor José Palé que me honra con su amistad y tenemos intercambiamos opiniones asesorías pero no creo desgraciadamente el PLC acaba de desaprovechar una oportunidad de oro en su pasada convención donde pudo haber hecho muchos cambios y no hizo ninguno se sigue con su llamado ven a casa pero como vas a volver a casa y como lo vas a considerar un partido de opositor de oposición cuando la hija del líder del partido es miembro de una de la Contraloría General de la República y que nadie la ha escuchado decir una palabra en todo el tiempo que tiene de estar en la Contraloría no puedes creer en ese tipo de oposición estaría dispuesta la alianza cívica desde su visión desde su perspectiva y análisis se vería bien una alianza cívica sentada frente al gobierno pero también junto a partidos políticos lo pregunto porque si el gobierno quiere otros interlocutores a lo mejor quizá existe la posibilidad de que no sea sustituida la alianza precisamente por el tema de legitimidad pero que si estos otros interlocutores puedan ser sumados a la mesa de negociación podría existir la posibilidad ya lo dijeron varias personas en varias ocasiones los partidos ya han entregado al gobierno ya han puesto en la mesa de la opinión pública todos sus consejos y todas sus perspectivas hacia la nueva el tipo de constitución que perdón de 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 los cambios que se necesitan en el Consejo Supremo Electoral y eso ya los tiene en su poder la alianza cívica no puedes cambiar de caballos a mitad del río tratar de hacerlo es contraproducente veamos y también de manera que no es necesario que se sumen los partidos no es que no hace falta mira la prudencia y la tenacidad que ha demostrado la alianza cívica es la que nos ha logrado llegar hasta aquí el reconocimiento mundial de la comunidad internacional y el respaldo a sus acciones y a su actuación entonces y muchas veces el exceso de 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 ánimo nos lleva a cometer algunos errores y el y se quiere que porque tuviste algún sacrificio o hiciste algo ya te mereces o ya debes de estar en una posición que tal vez no tienes la capacidad de estarla acaba de pasar en Medellín de que una cantidad de jóvenes y de personas que fueron lo que fueron a pedir fue que querían ya la carta que se explicara la carta democrática y en esa sesión no se iba a tocar ese tema ya es más ya estaba consensuado lo que iba a pasar entonces se dice que la política es el arte de lo posible y tienes que caminar sobre eso nosotros escogimos la vía cívica en esta ocasión para hacer un cambio y tenemos que atendernos a los procesos de la vía cívica la comunidad internacional anda más lento de lo que nosotros quisiéramos pero vamos adelantando y se va a llegar el momento en que esas elecciones las vamos a tener van a ser limpias van a ser transparentes y va a ganar el que tenga la mayor cantidad de votos pero el detalle es que por ejemplo la oposición la alianza cívica la unidad nacional al azul y blanco y muchos de los nicaragüenses están solicitando elecciones adelantadas de manera tal de que los tiempos también se están agotando para estas elecciones adelantadas están dispuestos la alianza cívica a renunciar a esta posición de obtener elecciones adelantadas a cambio de esta este tiempo que la comunidad internacional se va a tomar para garantizar elecciones limpias y transparentes es una pregunta importantísima yo te voy a decir lo que piensa Guillermo Miranda hasta ahora el gobierno le ha resultado la estrategia ellos han tenido que sufrir una cantidad de daños colaterales pero de que tengo creo que ya los tenían contemplado estos 75 días los lleva hasta que le dio la OEA a partir de que se conforme la la comisión nos va a llevar hasta como septiembre más o menos y de hecho estos 75 días no han ni siquiera para algunos expertos han iniciado a contarse considerando que no se ha conformado la comisión yo creo que siendo pragmático aquí nos vamos a ir hasta el 21 ahora pero lo importante es que aquí no podemos llegar a las elecciones en el 2021 en la forma y como estamos jalándonos los pelos el diente por diente y el ojo por ojo pero aquí vamos a quedar todos chintanos y todos ciegos y ahora la pregunta es la economía nicaragüense resistirá el gobierno del presidente Ortega hasta el 2021 no aguanta aquí tiene que haber ya una detente de esa represión y el comienzo de un diálogo comenzar ya a hacer los cambios que Nicaragua necesita para llegar a ese 2021 en condiciones de que se pueda hacer una elección creíble porque de otra manera con estabilidad económica con estabilidad social con todo lo que una democracia exige y permite don Guillermo usted considera que si se retoma la mesa de negociación y se inician a dar vista de que estamos recuperando una estabilidad sociopolítica ¿se puede recuperar la confianza en inversión y en estos organismos multilaterales que ayudan a mantener el presupuesto por ejemplo de la república? por supuesto que sí yo creo que es lo que todos estamos esperando y que los inversores inclusive los los inversores nicaragüenses que están aguantados los bancos están llenos de plata no prestan plata porque saben que los pocos empleados que existen no se sabe si mañana van a continuar teniendo empleo así es de que es la única manera de descontraer esta contracción económica que existe ahorita es dando la paz social y enseñando ya que estamos enrumbándonos hacia una hacia un entendimiento y eso está pasa ineludiblemente por el Carmen si los que mandan en este país el señor y la señora Ortega no lo entienden así van a caer en la intransigencia hoy se está celebrando el 40 aniversario del triunfo del pueblo sobre la dictadura de Somoza quiero recordarles que a Somoza se le dieron todas las las opciones para que no se llegara al momento en que se llegó de tener que de entrar en una guerra como la que se llegó en ese momento y estamos recorriendo el mismo camino el mismo camino aquí la OEA aquí la Unión Europea aquí el gobierno norteamericano aquí los países sudamericanos el mundo entero le está pidiendo a este gobierno ábranse paren la corrupción permitan la democracia permitan que el voto se cuente esto es fácil si dicen que tienen lo que tienen pues que lo demuestren yéndonos a unas elecciones en donde de verdad gane el que tenga más votos hay gente que dice de que hay una estrategia del gobierno de 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 generar una especie de torre de babel donde haya una cantidad de candidatos y donde haya un montón de partidos y todo el que aquel que se le ocurra tener su partido aunque le llamen el último chance bueno aquí está mi partido y aquí está mi candidato eso no importa aquí el pueblo va a seguir al que genere más confianza don Guillermo pero hay una contradicción o un problema usted decía el retomar el diálogo la negociación está en manos del gobierno pero el gobierno pues por las decisiones que ha tomado en los últimos meses se ve que no hay una disposición de sentarse nuevamente a negociar al menos no con la alianza cívica y quizás sí con los partidos políticos como hacer para que el gobierno además de las presiones internacionales retome esta mesa de negociación y vuelva a sentarse y sobre todo a cumplir con los acuerdos a los que se llegue en la mesa de negociación hemos visto como el gobierno cumple a medias o no cumple del todo los acuerdos ya establecidos en marzo pasado y en eso ha quedado trabada la mesa de negociación decirlo jocosalmente es llenar ese vaso de agua ponerlo ahí y esperar a que venga la gente del régimen a tragarse ese sapo porque se lo van a tener que tragar la alianza cívica está ahí va a continuar en el diálogo en el momento en que el gobierno se dé cuenta de que o es diálogo con ellos o es poder ¿hay alguna manera de obligarlos a sentarse a negociar? el deterioro de la economía el aumento de la represión va a llegar un momento alguien dijo que creo que fue Mandela el que dijo cuando lo único que ves en la calle son policías y gente del ejército quiere decir que el gobierno está por caerse y aquí lo que vemos en la calle es policías por todos lados y a todas horas entonces esta represión va a tener que ir creciendo y detrás de la represión viene el deterioro de la economía y en un momento esto es una una obvia de presión la juventud mi respeto por la juventud por esos jóvenes creo que estamos en excelentes manos han despertado y no van a cesar hasta que no logren la democracia ¿hay que salir nuevamente a las calles? yo diría que sí pero va a ser en su momento no hay que apresurarlo esto sigue creciendo los muchachos siguen en sus protestas express el pueblo los está viendo con un gran con mucho afecto y en el momento en que va a ser una explosión yo no entendía aquello de las famosas primaveras africanas que se decía ¿cómo era posible que le quitan un carrito de sorbetes a un señor y una semana después ya no existía el gobierno y aquí lo estamos viendo ¿quién iba a decir que íbamos a estar así como estamos a un año de la explosión del 18 de abril? así es de que yo veo con optimismo el gobierno va a tener que sentarse con alianza los partidos políticos y los politiqueros tradicionales que han vivido a la sombra del régimen no van a poder sobrevivir en un diálogo en que nadie se los va a reconocer y por eso es mi llamado al gobierno entiéndanlo lo que ustedes están celebrando hoy es lo mismo que les sucedió a Somoza por su intransigencia si ustedes continúan en esa intransigencia posiblemente más adelante vamos a estar celebrando nosotros otra cosa pero sin ellos ahora usted decía que para el 2021 probablemente se pueda llegar hasta esta fecha en esta situación de incertidumbre en esta situación por los plazos internacionales etcétera pero que papel de Guillermo Miranda que van a tener los partidos políticos durante este tiempo hasta el 2021 porque está aquello de la estrategia divide y vencerás ante lo cual se han prestado muchos partidos políticos según analistas no lo estoy afirmando yo podríamos ver la misma situación y el mismo rol y cómo se estaría preparando la oposición liderada por la alianza cívica para poder contrarrestar este posible rol que tengan los partidos políticos yo creo que hasta el día de hoy la función de la alianza cívica es legarle a Nicaragua permitirle a Nicaragua darle a Nicaragua la oportunidad que los nicaragüenses queremos que es de una Nicaragua donde la elección se cuente el voto y donde el que elija el pueblo sea el que gobierne una vez que ellos hayan logrado eso hasta ahí llega su misión posiblemente algunos miembros serán llamados a participar en política en algunos partidos políticos o posiblemente también hayan apertura de nuevos partidos políticos pero ya eso ya es a nivel personal recordemos lo siguiente a nosotros no nos debe preocupar mucho la atomización de los partidos políticos todas las encuestas creíbles confiables y honestas que se dan hablan de un más de un 70% de nicaragüenses que no pertenecen a ningún partido político pero esos 70 y pico por ciento todos son demócratas quiere decir que todos son antifrente sandinista para usted en una eventual en unas eventuales elecciones en el 2021 estos partidos políticos no lograrían dividir el voto no van a lograr dividir el voto pueden sacar un candidato champaina así pero no 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 le va a resultar así es que si por ahí el gobierno cree que va a dividir el voto están totalmente equivocados recordemos que cuando doña violeta ganó las elecciones iban 14 partidos cuando arnoldo alemán ganó las elecciones iban 28 entonces el pueblo tiene un olfato increíble y se van a ir por la persona que logre generarle la confianza de que de verdad va a haber un cambio para cambiar y que no vamos a tener más revoluciones creo que fue el presidente Madero de México el que dijo ya no queremos más revoluciones porque los revolucionarios le resultan muy caros al pueblo le cobran muy caros sus servicios entonces ya dejémonos de revoluciones comencemos a caminar por el sendero democrático veamos en la vecina Costa Rica que hace hace 40 años estábamos muy por encima de su economía y ahora estamos a 50 años de distancia de ellos o sea solo la democracia es la única que te permite el desarrollo de un pueblo de otra manera seguiremos seguiremos estando aquí losados y muy pronto vamos a pasar a Haití como el país más pobre de América hablando de democracia precisamente la elección de este candidato en el periodo en el que se ve sea antes o hasta en el 2021 debería ser producto de unas primarias cuál debería ser el mecanismo bueno allí sí que está la cosa difícil porque mucho se habla de alguna primaria yo creo que va a haber algún partido político que va a tener la suficiente legitimidad y le va a proponer o sea aquí hay hombres probos y hombres honestos y hombres con capacidad que perfectamente bien pueden ponerse al frente de la Nicaragua del futuro y no hace falta pasar por una primaria que 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 es muy difícil de 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 controlar sobre todo porque al final de la primaria el que quedó en segundo y tercer lugar no lo acepta y el partido viene se se separa y no quedó en nada o sea vamos todos que cada quien presente su candidato y que el pueblo venga y elija si el frente se elige otra vez a Daniel Otega bueno pues nos volvimos locos todos y seguir aguantando los cinco años más cosa que no creo que suceda bueno además de eso habría que preguntarse si en esta nueva unión que se planea tiene cabida la presencia de partidos políticos que sabemos son colaboracionistas con el partido de gobierno es decir que si se estaría disponiendo a abrir las puertas a partidos que no recogen la cantidad suficiente de votantes en las últimas según las últimas elecciones apartando al PLC y el C4L todos estos los partidos que todavía tienen personas heridas jurídicas las tienen gracias a que Daniel Ortega les ha permitido mantenerla pero no se la merecen porque no recoge la mayoría acabamos de verlo en las elecciones de la costa donde votó menos del 30% de los costeños y donde ningún partido político consiguió el PLC y el C4L si deberían de ir en esta unión de sectores ojalá mire aquí vamos a tocar ya un tema que es ideológico aquí mucho se habla de que solo el liberalismo derrota al liberalismo y que el liberalismo tiene es el único que ha derrotado al frente sandinista en dos ocasiones y lo que es cierto pero también el liberalismo y escúchese bien el liberalismo tiene una deuda con el pueblo fuimos nosotros los liberales los que generamos las condiciones para que este señor se volviera a montar en el gobierno y estemos donde estemos entonces nosotros tenemos una deuda ya el liberalismo no es factotum aquí el pueblo es demócrata y su liberalismo se lo guardó pero no lo anda cargando para ir a buscar a un partido liberal por obligación si le fallamos en la oferta al pueblo el pueblo nos va a hacer a un lado y se va a ir por no por ideología sino por seguir a una persona y por apoyar la democracia que nosotros merecemos no creo que se vaya a votar por ideología en las próximas elecciones ¿es este PLC el que debería de formar parte de esta unión o se debe renovar? se debe renovar hay un pleito increíble entre el PLC entre la presidenta el líder la esposa del líder y tuticuates ahí que no terminan de ponerse de acuerdo y yo creo desgraciadamente que el PLC si no entiende lo que el pueblo quiere en este momento va a desaparecer en las próximas elecciones va a haber otro liberalismo de diferente cosecha que lo va a suplantar aquí no vamos a detenernos porque el líder del PLC quiere seguir llamando vuelve a casa y que este es mi casilla pero no demuestra ni por un segundo que que lo que dice lo hace un amigo televidente nos envía un mensaje y nos pide que le hagamos la pregunta si tal cual la alianza va a conformar su partido si o no porque si no forman ningún partido tendrán que correr en uno de los existentes podría ser este C por L supongamos que serán un partido tienen que hacerlo ya porque se están pidiendo adelanto de elecciones deben estar claros que los partidos deben construirse a menos al menos un año antes de la elección su respuesta interesante la pregunta pero recordemos que todavía esa etapa no ha llegado eso va a llegar cuando se comience a reestructurar el Consejo Supremo Electoral cuando se cambien a los magistrados corruptos y se pongan las nuevas reglas del juego yo no veo a los representantes de la alianza formando un partido así como por núcleo yo más bien lo que veo es a uno que otro que el pueblo ha visto su actuar y que pueda participar en algún partido político más adelante pero como alianza que vaya a haber un partido que se llame Alianza Nacional no lo veo inclusive los mismos azul y blanco allí hay una efervescencia que todavía no termina de 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 enseñarse bien porque cuando se formó se formó muy a la carrera y hubieron muchas siglas más que personas entonces habrá que que transformarse si queremos enseñarle al pueblo un muñeco que sea atractivo pero podría correrse por él podría correrse por él el mismo PLC si el líder del PLC entiende la seña de los tiempos o en algún partido político nuevo que debería de darse la oportunidad de que de que se forme recordemos lo siguiente todos los dictadores todos los opresores de los pueblos se aferran como como náufrago a una tabla de salvación al famoso a la famosa constitución pero la violan en la mañana la violan al mediodía y la violan en la noche y todos los días de la semana y todos los días del mes y todos los días del año pero a la hora de que les llegas a hablar y a decir hagamos tal cosa no porque la constitución no lo permite hace poquito un magistrado Chicón Rosales el mismo Wilfredo Navarro Edwin Castro y todos los que tienen los que tienen el gobierno hablando dicen de que hay que respetar la constitución y que son dos años pero recordamos que Daniel cuando lo necesitó que tenía el agua hasta el cuello cuando había una cuando había una guerra vino adelantó un año las elecciones y lo hizo en abril y cerrar de ojo así es que si quieren hacerlo lo pueden hacer y lo van a tener que hacer si siguen con esta intransigencia porque no aguantamos en esta situación hasta el 2021 podríamos aguantarlo pero ya en un proceso antes vamos a celebrar otra revolución quien sabe cuándo pero se la vamos a celebrar Gracias Guillermo Miranda por habernos acompañado acá en la acción 10 en la mañana un placer Muchísimas gracias a ustedes Gracias esperamos tenerlo en las próximas ediciones y estén pendientes hoy por la tarde va a haber una importantísima declaración pública que yo creo que va a a generar muchas expectativas y a y a y a dar respuestas a muchas cosas que se están que se están vamos a estar dándole seguimiento por supuesto a esa conferencia de prensa que esperemos lo hagan en realidad los miembros de la alianza cívica de esta manera hacemos una pausa comercial pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana continuamos con Acción 10 en la mañana gracias por continuar con nosotros seguimos en nuestro segmento debates y soluciones en esta ocasión vamos a tocar el tema sobre los presos políticos que aún continúan en las cárceles de Nicaragua recordemos que la alianza cívica en un principio luego de aplicada la ley de amnistía a más de cien reos políticos dijo que restaban al menos 84 personas de la lista que ellos manejaban en la mesa de negociación que restaban por ser liberados sin embargo también han dicho que esta lista ha incrementado y ahora se habla de más de cien presos políticos que permanecen en las cárceles nicaragüenses vamos a hablar el día de hoy con la esposa de uno de estos presos políticos que permanece en una de las cárceles de nuestra capital estamos hablando con doña Verónica Ordóñez ella es esposa de Pedro Gutiérrez González y también se encuentra a nuestro lado la doctora María Oviedo ella es representante legal de Pedro gracias a ambas por estar aquí y para hablar acerca de este de este tema que aún permanece en la palestra pública y también es un tema que se debate desde las diferentes organizaciones que están velando por la pronta libertad de estas personas doña Verónica si nos cuenta cuando fue arrestado su esposo y cuáles fueron los motivos o las razones por las cuales la policía nacional y el gobierno ha decidido procesar a su esposo bueno buenos días gracias por la oportunidad pues a él lo arrestaron se lo llevaron del trabajo el día 4 de julio del 2018 como a eso de las 6 y media de la mañana y pues él siempre era partícipe siempre participaba en las marchas en las protestas siempre salía del trabajo con su camiseta azul y blanco con su bandera y pues se lo llegaron a llevar policías y paramilitares encapuchados y no dieron razón más pues porque sino que hasta el cuarto día que allá él pudo comunicarse conmigo desde los juzgados ya lo tenían en los juzgados ya lo estaban presentando ante el juez y la familia nosotros ni siquiera sabíamos donde estaba lo estuve buscando en el chipote lo estuve buscando en las diferentes estaciones de policía y en ninguna parte pues lo encontramos hasta que él logró darle mi número a una abogada que andaba litigando hasta entonces ella me llamó y me dijo tu esposo está frente al juez en un juzgado y lo tienen en el distrito 1 de policía ¿de qué lo acusaron doña Verónica? lo acusaron de robo agravado y secuestro simple supuestamente ¿él ya fue procesado? ¿ya tiene una pena? no él está en proceso todavía y ese proceso se detuvo ya se suspendió está suspendido desde en octubre del año pasado ya son varios meses ya que está eso detenido lo programaban el juicio se llegaba el día no lo traían de la modelo lo volvían a reprogramar y así ha ido incluso ahorita el 4 de julio tenía juicio la primera audiencia de juicio igual no lo trajeron tampoco ¿junto a él se está procesando a otras personas o él solo él lleva el proceso María o doña Verónica no sé él está junto con otras personas con dos presos políticos dos personas más dos personas más que están también en la lista de presos políticos que no han podido obtener su libertad ellos son Walter Juárez Vanegas y Brian Vladimir Cornejo junto con Pedro Gutiérrez González son tres presos políticos que están dentro del mismo proceso y que extrañamente han coincidido en otros procesos que se le han abierto tanto a Pedro como a Walter y a Brian y estas tres personas no se conocían y según las acusaciones que le infunda la policía y el ministerio público ellos actuaban de manera coordinada para cometer delitos y ellos jamás no se conocían con anterioridad ¿se conocieron hasta el momento? se conocieron en la celda increíblemente ahora ¿cuáles son los delitos? ahí hablaba de robo agravado doña Verónica en este caso también las otras dos personas que acompañan a Pedro ¿están acusadas por eso? sí también en el caso de Pedro él tiene dos procesos ya enfrentó uno porque se le atribuyó el haber cometido un asalto donde le robaron unas armas de fuego unas escopetas a los vigilantes de la farmacia Burdiá en Ciudad Jardín este juicio sí fue uno de los primeros procesos que se empezaron a iniciar como método de represión y se empezaron a acusar por delitos comunes porque esa fue la primera modalidad de represión contra los manifestantes se empezaron a detener se le acusaban por delitos infundados y por delitos comunes y uno de los primeros hechos fue el caso de Pedro Pedro se le acusa junto con otras personas de haber participado en el asalto de una empresa de seguridad donde se robaron unas armas de fuego ahí en la farmacia Burdián pero da la casualidad que en redes sociales existía un video de una cámara de vigilancia de un negocio cercano donde efectivamente se logró grabar todo el robo y es a través de este video que Pedro logra salir absuelto de ese primer proceso porque quedó demostrado a través de ese video de que Pedro no tuvo ninguna participación porque era visible los rostros de las personas que sí cometieron el delito y Pedro pues como tiene una especialidad una particularidad de que tiene un problema un impedimento físico no tiene la pierna derecha entonces era evidente de que él no era uno de los asaltantes y por eso pues no hubo más remedio pues que absorberlo en este segundo proceso de que se le acusa y también de robo se le acusa igualmente de robo se le acusa de haber junto con estas tres personas estos dos estos dos presos políticos también se le acusa de haber perpetrado un delito en contra del casino Palms en carretera Masaya según la teoría del ministerio público Pedro su participación en el delito era conducir un vehículo en el que iban a darse a la fuga extrañamente Pedro no tiene una pierna la pierna derecha y tiene una prótesis pero esa prótesis le permite caminar con mucha dificultad valer ser por sí pero con mucha dificultad pero no le va a permitir venir y tener una función de manejar un vehículo para una huida después de un robo es algo ilógico totalmente porque ustedes aseguran y han afirmado que él es preso político cuáles son las actividades políticas por las cuales ustedes asumen se le está llevando estos juicios Pedro ha participado desde el inicio de la crisis a partir del 18 de abril ha participado en casi todas las marchas y eso ya está bien documentado participó en todas las marchas en plantones ha hecho videos a través de sus redes sociales ha hecho reclamos al gobierno a través de sus redes sociales y esta es la consecuencia estos dos procesos infundados que en uno ya quedó demostrado de que él no tuvo participación y por eso fue absuelto y en este último proceso porque son dos procesos los que le impulsaron a Pedro en este último proceso desde el 31 de octubre que fue en que se convocó la primera audiencia de juicio oral y público hasta la fecha no ha habido audiencia alguna y no existiendo ningún impedimento de legal porque cada vez que se convoca juicio la defensa que en este caso soy yo me presento a la sala de audiencia para que se celebre el juicio este el fiscal este el juez pero no trasladan al acusado del sistema penitenciario lo cual pues es una modalidad que se venía dando y era común que se estuvieran dando en el caso de la sesión de los procesos correcto pero que pasó Pedro no salió ahora doña Verónica en que condiciones se encuentra Pedro ha logrado hablar con él cual ha sido su postura como reaccionó al hecho de que él no fue liberado con la ley de amnistía bueno pues físicamente físicamente él está estable pero moralmente él está destruido porque imagínese usted ver salir a todos sus compañeros el día que salieron todos y quedarse él solo en la galería eso no es fácil eso no es fácil y a cualquier persona lo perturba él estuvo ahí varios días solo después lo trasladaron a otra galería a galería de reos comunes de ahí lo tuvieron un día y después lo trasladaron a la de adolescente que es donde él está pero él está ya ha caído en depresión tiene ansiedad ha presentado algunas enfermedades ya ¿qué es lo que le expresa él cuando usted tiene la oportunidad de conversar con él? él me pregunta que qué es lo que se está haciendo que los respectivos movimientos qué están haciendo pues por lograr su libertad entonces pues yo le digo que siempre estamos trabajando de la mano con la alianza las reuniones con el comité de presos políticos la CPDH siempre con la asesoría legal de él que le lleva la asesoría también aprovecho la oportunidad para para hacerle un llamado a los diferentes movimientos también que están como apagados en el caso de los reos que todavía quedaron el movimiento campesino la unidad azul y blanco la UPPN a todos ellos que igual se unan y exijan la libertad de Pedro Gutiérrez y del resto de compañeros porque ellos lo conocen bien ellos estuvieron con él en la galería y pues no escucho mucho de ellos ahora y así como ellos estuvieron todos estuvieron presos y pedíamos la libertad de todos entonces ahora él necesita y el resto que están necesita también el apoyo de ellos y de los diferentes movimientos que en su momento estuvieron exigiendo la libertad de esas no sé setecientas pico de personas que salieron ya ahora se ha hablado mucho de retomar las negociaciones la alianza cívica ha expuesto que está dispuesta a sentarse a negociar obviamente entre las cosas que exigen también es la liberación de los presos políticos pero me gusta preguntarle a los familiares de los presos que aún permanecen en las cárceles si ustedes están de acuerdo con que se retomen las negociaciones pese a que no se han liberado a todas las personas que se encuentran en las cárceles por motivaciones políticas si es una salida si es una salida y es la única opción para que ellos puedan salir pues ni modo que se sienten y lo vean pero nosotros necesitamos que nos liberen a nuestros familiares porque ya han pasado demasiado ya han sufrido demasiado en esas cárceles en el caso de mi esposo que es una persona con discapacidad no les ha remordido la conciencia ni siquiera le dan atención médica la doctora ha solicitado en muchas ocasiones en varias ocasiones ha solicitado de oficio al juez que sea valorado por un médico por un especialista y ni siquiera esa petición ha sido concedida por el judicial mucho menos que le lleven medicamentos o algo que él necesite entonces necesitamos que se haga algo y pronto doctora es común que a los presos en general no se les brinda la atención médica se merece o realmente se han ensañado en contra de las personas que se han manifestado contra el gobierno pues yo pienso de que de que al menos antes de la crisis sociopolítica ante los judiciales ante las solicitudes que hacían la defensa de una valoración médica para los internos los jueces oficiaban de que el sistema penitenciario lo hiciera pues ahí es donde estaba el problema pero lo que resulta ahora es de que las defensas estamos haciendo solicitudes y estas no son ni atendidas por el propio judicial entonces tenemos un problema de que no sabemos no podemos determinar no podemos saber ante quien más acudir porque si el juez que es el puente porque es ante el juez el que está puesto a la orden Pedro el juez es el garante de todas situaciones que puede enfrentar el interno dentro del sistema penitenciario porque está puesto a su orden entonces por eso es que las defensas tenemos que hacer las solicitudes ante el judicial y el judicial no las atiende entonces él está cometiendo esas omisiones que hacen los jueces esas omisiones que hacen la policía el deber de hacer y no lo hacen eso incurre en responsabilidades administrativas civiles y penales entonces los jueces deben de atender las solicitudes de las defensas en cuanto a los internos que están en el sistema penitenciario y más aún por cuestiones de salud porque los internos si hay en cierto están limitados en su libertad pero ellos están en pleno goce de sus derechos fundamentales como es la vida la integridad física la salud entonces a los presos políticos no se les ha tratado con dignidad que es un principio del procedimiento penal y debe de ser acatado y respetado por las autoridades judiciales pero en este caso no se ha hecho en el caso de Pedro él ya lleva en juicio ese proceso abierto lleva un año y siete y un año y diez días y el juicio tiene que durar tres meses en detención y seis meses en libertad entonces ya superamos el doble del término legal para que él esté detenido él ahorita Pedro ya tiene vencido su plazo máximo de duración de proceso él debería de estar libre ya debería de haber el juez oficiosamente haber ordenado la libertad por el vencimiento del plazo máximo de duración del proceso tampoco se ha hecho ¿se puede hacer algún tipo de gestión desde la defensa para solicitar precisamente la suspensión del juicio? el problema está de que cuando se convoca a juicio oral y público no llevan al reo y ninguna audiencia puede hacerse sin que él esté presente entonces ¿en qué momento es que el juez va a escuchar las peticiones? porque bajo el principio de oralidad las peticiones tienen que hacerse viva voz ante el juez y tiene que estar presente el procesado entonces la limitancia está de que el sistema penitenciario no traslada a los presos al complejo judicial de Managua entonces hay una imposibilidad de que se pueda hacer una diligencia una audiencia para hacer solicitudes ¿para cuándo fue reprogramado el juicio? ¿ya tienen fecha o todavía no se lo ha hecho llegar el judicial? el 4 de julio fue la última convocatoria a juicio me hice presente se hizo presente doña Verónica también y el juez verbalmente me dijo que el juicio no se iba a dar que iba a notificar por auto y hasta el momento lo estoy esperando que me notifique de cuándo se va a reanudar nuevamente el juicio ¿esta es una violación? por supuesto se está violentando el debido proceso los derechos constitucionales los derechos fundamentales y derechos procedimentales a la que un privado de libertad tiene que ser reconocido todos esos derechos y el juez como garante de debido proceso como Tiela él se le exige el cumplimiento efectivo de la ley y eso no se está haciendo ¿en qué juzgado está radicada la acusación? en el juzgado noveno distrito penal de juicio de Managua ¿que lo lleva el juez? Edgar Altamirano ¿él lleva una buena parte de los juicios en contra de los presos políticos? sí, ha sido una coincidencia bastante afortunada doña Verónica ya para ir finalizando ¿cuáles son las exigencias que usted como familiar de un preso político le tiene tanto al gobierno como a estas organizaciones que durante este último año han venido luchando precisamente para conseguir la liberación de los presos políticos? bueno exigimos la libertad inmediata sobre todo de Pedro Gutiérrez por todas las condiciones que él tiene como persona como la está pasando en la cárcel por el tiempo también entonces nosotros exigimos la libertad inmediata de él María ¿cuáles son los procedimientos que van a seguir ahora y las exigencias que ustedes tienen como defensores? sí, como defensa de Pedro pues lo único que nos resta en este momento es denunciar las violaciones al debido proceso a sus derechos fundamentales y también vamos a instar de que los procesos se sigan y que lleven y que trasladen a Pedro al juzgado para poder realizar las audiencias y hacer las peticiones que en derecho corresponden perfecto muchísimas gracias a ambas nosotros vamos a estarle dando seguimiento al caso de Pedro pero también al resto de presos políticos que aún permanecen en las cárceles nicaragüenses para ver cuál va a ser la manera en que se va a salir de todo esto nosotros vamos a hacer una pausa comercial pero ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana ya regresamos con Acción 10 en la mañana y bien continuamos con nuestro segmento consulta al especialista en esta ocasión vamos a hablar sobre neuropatía diabética de qué se trata si tiene algún tipo de tratamiento si se puede controlar o si se puede prevenir para ello se encuentra a mi lado Samantha Martínez de la clínica médica oriental bienvenida doctora gracias por estar aquí en Acción 10 en la mañana si nos explica un poco de qué se trata la neuropatía diabética claro que sí buenos días Michelle buenos días amigos televidentes la neuropatía la neuropatía no es más que una complicación de la diabetes para que ésta se desarrolle o exista el paciente debe padecer diabetes sea tipo 1 o tipo 2 se da generalmente entre el 25 y el 30% de los pacientes la edad más propensa es a partir de los 60 años pero dependiendo el amplio tiempo en que la diabetes haya estado descontrolada puede presentarse incluso en edades más tempranas ahora ¿qué es la causa? sabemos que obviamente es una complicación ¿cómo se puede detectar que estás padeciendo de neuropatía? para detectarla obviamente hay que acudir a la consulta pero ésta se suele presentar de inicio en los dedos gordos de ambos pies se da un síndrome que se llama síndrome de guante o de calcetín porque generalmente este problema se presenta sea en los pies o en las manos es de inicio o repentino o gradual cualquiera de las dos cosas puede suceder y es diferente en cada paciente dependiendo del metabolismo dependiendo del tiempo que padezca la enfermedad dependiendo de qué tan controlada esté la diabetes también lo más característico de esto es el dolor porque la neuropatía es una afectación nerviosa lo que se da por grandes tiempos con la diabetes descontrolada con el azúcar elevado entonces hay un daño nervioso esto provoca un dolor intenso algunos pacientes lo refieren de tipo quemante algunos pacientes lo refieren tipo eléctrico o opresivo incluso como te decía de inicio en los dedos gordos del pie y este avanza hacia el todillo y puede llegar incluso a la rodilla o los muslos como el avance de esta neuropatía como puede afectar el resto del órgano con el resto de los órganos como tal no hay ningún problema el problema está en que una vez que el paciente inicia con la neuropatía aparte del dolor pueden haber calambres intensos puede haber pérdida de la fuerza también ya sea en manos o en piernas puede haber problemas a la marcha también muchos de los pacientes tienen mucha dificultad al estar sentados y luego intentar ponerse de pie no pueden continuar con la vida normal las personas que padecen de esto es decir no tienen dificultad al movilizarse o al sostener algún objeto si interferir con la vida normal como tal no pero si hay dificultades dependiendo de la intensidad también de la neuropatía porque como hablábamos esto es algo gradual y si no se controla a temprano momento puede ser crónico y puede ser muchísimo más complicado el dolor generalmente el dolor no reacciona con medicamentos normales que analgésicos que antiinflamatorios porque es de tipo nervioso entonces los pacientes cuando ya tienen un daño incluso pierden la sensibilidad y después de la neuropatía se puede evolucionar a un pie diabético que es cuando ya hay mayor complicación tiene que haber medidas hospitalarias incluso en casos extremos se puede llegar a la amputación del miembro ahora una vez diagnosticado existe algún tratamiento que pueda al menos disminuir esta sensación o estas debilidades sí por supuesto lo importante es identificar cuánto tiempo lleva el paciente padeciendo el problema qué tan controlada está su diabetes y por supuesto tener disciplina y tener constancia al momento del tratamiento tenemos una llamada telefónica vamos a escuchar la consulta que tenga al especialista muy buenos días buenos días si quisiera hacerle una consulta a la doctora lo escuchamos yo tengo un problema de que a mi se me endurmente en las piernas desde la planta me duele hasta las rodillas paso mucho tiempo de pie y yo quisiera saber que si se debe algo que la doctora esté explicando gracias soy de aquí de Inoteca por favor muchísimas gracias bueno nos faltó saber si la paciente es diabética verdad porque como decíamos para que se presente una neuropatía como tal es necesario que el paciente sea diabético en el caso de ella de no ser diabética puede ser una complicación meramente circulatoria si hay cambios de coloración en las piernas si hay que se ponen calientes en los tobillos si hay inflamación si hay retención de líquidos si se presentan calambres además del ardor o el entumecimiento hay muchas cosas que tomar en cuenta ahora desde la experiencia o la expertise de ustedes cuáles son los tratamientos que se siguen para disminuir esta secesión y estas neuropatías diabéticas que bien sabemos no la vamos a curar del todo pero si disminuir su efecto claro que si en clínica y medicina oriental lo tratamos con acupuntura y con moxagustión la acupuntura como ya sabemos está aplicada precisamente en puntos directos que conectan con el nervio lo que ayuda a que el cuerpo suelte o libere ciertas sustancias como prostaglandinas que son antiinflamatorias y son analgésicas y se combina con moxagustión directa que esta está en más contacto con la piel y lo que se procura es buscar los puntos de mayor dolor para sedarlos de alguna forma con el tratamiento ya como complemento se puede usar también el masaje de drenaje linfático que es un masaje bien suavecito y está destinado precisamente a liberar tensión y a mover líquidos también ahora ¿esto se hace en varias sesiones? claro que si es un tratamiento con bastante disciplina con bastante constancia porque al igual que la diabetes es un padecimiento crónico entonces dependiendo de cuanto tiempo el paciente lleve presentando este problema que tan pronto el evolucione también que tan pronto reaccione el tratamiento porque hay pacientes que reaccionan mucho más rápido que otros todo tiene que ver con la edad con que tan controlada está la diabetes con la constancia que ellos tienen también y lo importante no es solo calmar el dolor sino mantener su azúcar controlada eso es importante también además de estos tratamientos es importante que la persona diabética también controle sus niveles de azúcar a través de la alimentación y de la medicina por supuesto por mucho que hagamos tratamiento si este paciente no se adhiere a sus terapias primarias por decirlo de alguna forma que viene siendo el control del azúcar entonces este no evoluciona o evoluciona un poco para recaer de nuevo perfecto muchísimas gracias doña Samantha doctora por estar aquí y darnos esos consejos a las personas que padecen de este tipo de neuropatía diabética nosotros bueno yo le voy a dar un traslado a Jocelyn Medrano que tiene información importante para usted continuamos con Acción 10 en la mañana cada miércoles Acción 10 en la mañana debate orienta denuncia todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores y está con nosotros la señora Connie García del INDEC para conversar un poco sobre alguna problemática que han hecho saber algunos de los clientes también del servicio de televisión satelital bienvenida doña Connie que grato que nos pueda acompañar en este día buenos días nuevamente aquí el INDEC para asesorar al usuario y consumidor sobre las diferentes problemáticas que tienen a la hora de adquirir su servicio como es satelital la problemática en general se da porque la realidad de las cosas es que cuando el usuario consumidor acude a las diferentes proveedoras de este servicio tal vez no reciben la información relevante del servicio que se le debe de brindar tampoco el usuario lo solicita y lo único que se deja guiar es por lo primordial que le ofrece la persona el proveedor pero si en sí lo que en realidad se debe de hacer a la hora de adquirir este servicio es que el consumidor debe de solicitar la información del servicio que se le está brindando que se le está prestando ¿verdad? porque como nosotros sabemos es un contrato de adhesión donde el usuario consumidor se adhiere a las cláxulas contractuales pactadas pero que son pactadas solamente por el proveedor porque el usuario no puede decir esta cáxula no me gusta porque me va a afectar sin cambiémosla no se puede por eso se llama un contrato de adhesión la otra problemática que se está dando mucho ahorita con los usuarios de este servicio es Odili que hay empresas que prestan este servicio y prácticamente no hay oficinas de atención al cliente no hay una oficina donde el usuario vaya a exponer su problemática vaya a exponer su problema que está presentando su servicio sino que el usuario llega lo atiende una joven le recepciona el reclamo y le dice ahí lo vamos a llamar pero que es lo que pasa estas empresas tienen sus oficinas de atención al cliente fuera del país imagínate en México no hay nada que regule estas empresas no hay nada que regule no se que está pasando con Telcor que no está regulando esta situación porque la misma ley dice que tiene que tener una oficina de atención al cliente entonces que es lo que hacen llaman desde México al consumidor para decirle que su reclamo no aplica porque firmó un contrato donde él aceptó las cláxulas que están establecidas en él que es lo que debe entender y saber el consumidor porque a veces hablamos de televisión satelital a veces incluso nos dicen van a tener tantos canales y al final dan menos o quitan o los cambian y no dicen no van ni le comunican al consumidor ni dicen esto les va a afectar o no les va a afectar algunos de los consumidores quizá tienen porque es parte de un trabajo o parte de las informaciones que ellos necesitan pero ¿qué es lo que debe hacer a la hora de adquirir un contrato el consumidor? bueno como yo le decía la información eso es lo primordial que tanto el proveedor como el consumidor deben a la hora de adquirir este contrato de preguntar y de brindarle al usuario porque ¿qué es lo que pasa? el servicio satelital no es como el básico el TV cable que le llamamos ahora el servicio satelital hay empresas que te ofrecen diferentes canales que ellos le llaman canales premium donde te pasan películas te pasan juegos de los estados una retransmisión ¿verdad? una retransmisión pero esos canales tienen un costo adicional tienen un costo adicional que tiene que pagar el usuario fuera de la mensualidad que tiene que pagar por el servicio ¿verdad? entonces ¿qué es lo que pasa? a veces el usuario no recibe la señal de ese canal que él pagó por aparte entonces ahí es donde el usuario acude entre su proveedor a solicitar que le miren por qué ahora hacen cambio también de canales por ejemplo me decía un usuario que llegó que a él viraba un programa en el canal 185 y que la empresa lo había pasado al 122 y que no era lo mismo y que a veces lo podía ver a veces no lo podía ver si tenemos una llamada muy buenos días adelante le escuchamos yo fui a salir hace 20 días supuestamente son 15 días para la resolución y a esta altura no había tenido que hacer la infección bueno déjenos sus datos completos por favor y el número de teléfono con muchísimo gusto se lo vamos a entregar al representante del INDEC recuerde que hoy estamos hablando todos los servicios y las quejas que existen sobre la televisión satelital en nuestro país todo lo que es de servicios básicos ¿verdad? también usted nos puede dejar y con mucho gusto pues se le va a atender hay bastante reclamos ya hemos hablado ¿verdad? de esta problemática pero en continuidad con el tema entonces allí donde el usuario cuando hace la empresa hace cambio de canales ¿verdad? de un número a otro entonces allí donde el usuario siente la inconformidad también cuando no le llega la señal clara como debe de ser porque se llama satelital entonces allí donde el usuario empieza a hacer sus diferentes reclamos sus inconformidades pero ¿qué es lo que pasa? a esa hora pues el usuario está prácticamente manos arriba porque la empresa no le responde en tiempo y forma como manda la ley 842 y es lo mismo que le decía no le dicen al usuario que a la hora de tener un problema con su servicio a la hora de hacer un reclamo su reclamo pues vía teléfono vía teléfono y fuera del país porque también otro sistema que se está tomando ahorita estas empresas es que lo están haciendo en línea el reclamo el usuario lo tiene que hacer y el pago ¿cómo se hace? y el pago es en efectivo ahí sí tiene una caja entonces será ¿cómo le podemos auxiliar también a los clientes o a los usuarios? ¿será dónde va a pagar que vaya a hacer ese reclamo si no que no pague? ¿qué hacer? o sea demos las soluciones en este momento a nuestros amigos tenemos una llamada y ya decimos buenos días adelante le escuchamos buenos días bienvenido caballero adelante yo soy de Ciudad Arío Matagalpa aquí hay un cable un servicio de cable es el único saladamente y aquí te mandan una una como se dice pues que si no pagas antes del 15 del mes que estás consumiendo ya entras a mora exactamente el 30 te están te están cortando supuestamente para la ley es 15 días después que prestaron el servicio completo no sé esa duda que tengo yo será verdad cuando usted firmó su contrato ¿qué decían las cláusulas? difícil era ese contrato ¿por qué? ¿qué sucede con el contrato? está en la entras chiquita vinieron a venderme el servicio de cable aquí ¿no hay contrato? sí sí hay contrato pero nunca dijeron que teníamos que pagar esa mensualidad ¿en el contrato no lo establece? no como no déjenos sus datos también para dárselos a los representantes del INE que también le den un apoyo bastante que aprender así como usuarios también correcto es lo que siempre nosotros decimos leer el contrato antes de firmar en el contrato debe de ir fecha de pago mensualidad que va a pagar el usuario cuánto es lo que le van a cobrar mensual y los servicios que le van a prestar ahora a la hora que el usuario se ve con esta complicación no hay una respuesta de su reclamo de parte del proveedor pues el usuario tiene que recurrir en este caso al ente regulador telcor que es el que va a citar a ambas partes a revisar el reclamo del usuario a pedirle al proveedor sobre el reclamo del usuario en que está incumpliendo o si está incumpliendo o no eso en el caso del señor que nos acaba de llamar por ejemplo el caso del señor de Darío él puede recurrir ante el ente regulador telcor exponer su situación llevar el contrato y que lo lea a ver si ahí en el contrato esté estipulado cuánto es la mensualidad que él iba a pagar y la fecha que él iba a pagar porque también hay que ver que si en el contrato dice que su mensualidad es cada 20 de cada mes él tiene que pagar los 20 de cada mes no 15 días ya el 21 ya el 21 ya él está en mora él está cayendo en mora entonces la misma ley dice que el usuario su deber es pagar su servicio en tiempo y forma para evitar caer en mora y que entonces ese servicio tampoco los extremos correcto así es y otra cosa que si el día de pago cae por ejemplo un día feriado o cae un día domingo el usuario puede pagar un día antes para evitar ese día de mora ok y si cae por ejemplo domingo el lunes será que pueda pagar puede pagar el lunes en solo la mañana para que no le apliquen ese interés moratorio como no muchísimas gracias a las personas que nos están llamando y que recomendaciones también a la hora de adquirir porque eso que decía el usuario es muy cierto me dijeron y esto pero es que a veces hay algún tipo de promociones y entonces le dicen no va a pagar los próximos 3 meses los próximos 6 meses los próximos meses y no se preocupe y esto pero algo va ahí también que no se presenta al usuario o al consumidor y hasta que ya viene el primer mes ese recibo empieza a reflejarse un incremento de algo y entonces ¿qué es lo que nosotros debemos estar atentos? bueno el usuario alejándonos de la emoción a la hora de adquirir el servicio el usuario lo que debe estar atento a la hora que se le ofrece un servicio y le están dando una publicidad engañosa porque esa es una publicidad engañosa porque para adquirir ese usuario para que el usuario agarre ese contrato ellos le dicen le ofrecemos 3 meses gratis le ofrecemos esto le ofrecemos lo otro pero no está establecido en el contrato el usuario siempre debe de revisar y leer el contrato si en el contrato dice que tengo 3 meses gratis y a los 3 meses después yo voy a pagar yo voy a pagar en mi mensualidad a los 3 meses de haberlo adquirido pero la realidad de las cosas es que solamente es ofrecido verbalmente pero no hay nada por escrito y entonces cuando el usuario no lee lo que está firmando es donde se ve emproblemado porque ya aceptó lo que está pactado en ese contrato siempre leer lo que vamos a firmar excelente para aquellas personas que en este momento pues desean algún tipo de información recuerde que ahí vemos los números de teléfono también del INDEC para que usted se haga presente y haga la consulta hay que leer siempre los contratos es muy importante esto de las letras chiquitas también aplica a este tipo de contratos si la ley 842 verdad aprobada el 13 de junio del 2016 dice que todo proveedor tiene que llevar sus contratos a los diferentes entes reguladores en este caso Telcor y dice que tiene que ser letra Arial tamaño 12 excelente entonces pero hay todavía muchas empresas prestadoras de estos servicios que todavía tienen esos contratos viejos con la letra chiquita que hay donde el usuario como que se aflige o se aburre y de ver esa letrita y también son contratos de hasta 10 y 12 páginas y a veces el usuario se dice no yo no voy a leer esto yo te voy a firmar pero más no sabe que lo que está firmando más tarde le va a complicar por la necesidad por la emoción también verdad ese nuevo servicio bueno hay que alejarnos un poquito de eso y pensar siempre de dónde va a salir también el pago y el pago puntual si a usted se retrasa pues obviamente en el contrato dirá algo de la morosidad pero también si usted está sintiendo que está teniendo un mal servicio es obligación de esa empresa o esos prestadores de servicios mejorarla de lo contrario también usted como usuario está en toda la disposición de decirle hasta aquí no más de prescindir ese servicio no podemos pagar de algo que no nos está funcionando si no está usted echando a perder o votando su dinero gracias por habernos acompañado Connie donde está ubicado el INLE estamos ubicados en Bolonia de la mansión Teolinda cuatro cuadras al sur dos cuadras abajo y nuestro número telefónico es 2266 0519 toda gestión y todo acompañamiento a los usuarios consumidores es completamente gratis bueno muchísimas gracias de inmediato está más que preparada nuestra compañera Michelle Polanco adelante cada miércoles acción 10 en la mañana debate orienta denuncia todos los miércoles tenemos un compromiso con usted en defensa de los consumidores bueno nosotros continuamos y esta vez está desde Clínica Profamilia Los Robles nuestra experta nuestra psicóloga la doctora Nicole Mendoza Tijerino para hablar un poquito como podemos nosotros recuperar esa confianza en nuestros padres sobre todo los adolescentes verdad que están en una etapa bastante difícil un poco incomprensible incomprensible a veces como padres porque siempre lo he dicho verdad constantemente estamos especializándonos en esa gran carrera en ese gran rol doctora bienvenida a Acción 10 en la mañana que grato que nos acompañe el gusto es mío siempre de estar con ustedes en la revista mire este tema es súper importante porque en la mayoría de los hogares nicaragüenses hay un adolescente y la confianza en cualquier tipo de relación es determinante para la bienandanza de la misma en este sentido esa confianza entre el adolescente y los padres de familia puede determinar también que este joven este adolescente le comente o no le comente cosa a los padres y puede ser tan importante aquellas situaciones que esté viviendo este muchacho pero por esa pérdida de confianza quizás no lo dicen cuando podemos llegar a perder la confianza cuando se está mintiendo de manera muy constante muy repetitiva verdad entonces ahí el padre de familia le viene y le dice al hijo bueno que es lo que está sucediendo hoy me dijiste una cosa ayer me dijiste otra y así sucesivamente ahí estamos perdiendo la confianza entonces ¿cómo la podemos recuperar? y esa es una pregunta que en las consultas nos hacen los adolescentes mire pero es que ahora ya me estoy portando mejor pero mi mamá no me cree mi papá no me cree ¿verdad? entonces es ubicarnos también en el lugar del muchacho que cuando se es adolescente ya se creen ya los hombrotes o las muchachotas ya con mayoría de edad consideran y tal vez tienen 14 añitos y adultos también entonces ¿cómo la podemos ir recuperando esa confianza? no es con las palabras es con los hechos y con la práctica con ser constante si a usted una madre de familia o bien el papá le dice ok tienes permiso para ir donde X amiga pero usted regresa solo estoy poniendo pero usted regresa a las 6 de la tarde no te vas a aparecer a las 6 y media o a las 7 pero no si solo fue media hora solo fue 15 minutos no 6 de la tarde es 6 de la tarde y no es que sea rígido no pero usted se tiene que ajustar a esas reglas y a esas normas si usted desea recuperar esa confianza si no sigue perdida si es muy importante a veces también saber con quienes andan nuestros hijos porque eso es del lado de los adolescentes pero el lado de los padres a veces hay extremos son o somos demasiado permisivos y entonces decimos si va a salir y entonces hoy venís aquí te quiero a las 8 y llegas a las 10 la próxima vez no te doy permiso pero vuelve uno a dar permiso y llegan ya no a las 10 sino a las 2 y así vamos entonces como también como padres aprender a darle esa confianza pero también a decirle este es el límite esto es lo que acá se permite en este hogar eso es importantísimo lo que usted trajo a colación en este momento porque muchas veces los padres son demasiado complacientes demasiados permisivos y a veces en consulta a mi me lo han dicho es que mire doctora en lugar de estar peleando con ella hay que haga lo que quiera y tal vez la muchacha tiene 17 años tal vez la jovencita la niña tiene 15 años eso no es posible porque entonces estaríamos invirtiendo los roles el hijo el hijo hace lo que quiere y el papá o la mamá se sujeta a lo que el muchacho dice eso no es posible debe de haber un orden en un hogar si no va a la deriva si ahora eso de permitirle ok hoy llegaste a una hora mañana llegaste eso es un desorden completo Odili debe de haber una dirección en la familia y esa dirección la debe de implementar los padres la mamá el papá y el muchacho el hijo se tiene que sujetar a esa dirección independientemente de mientras viva bajo ese techo mientras siga siendo un hijo que dependa de los padres de familia pues se tendrá que ajustar guste o no guste bueno tenemos una llamada aló aló con gusto buenos días le escuchamos con gusto adelante buenos días hablando la psicóloga que le dio a felicitos la conozco gracias a él como 30 años hay una pauta muy importante para la educación de los hijos le voy a dar una pauta por favor dice tiene que tener niños autocontrol igual que los padres tienen que ser humildes para ambas partes ¿verdad? el otro pauta es la resiliencia el sentido de responsabilidad porque tienen que ser responsables desde que están en la escuela y contar con la guía de los adultos que eso es muy importante no hay que estar contando con personas ajenas ni alumnos ni maestros ni nada por el estilo y los valores morales que son los que educan en el núcleo familiar como no muchísimas gracias nosotros valoramos todo eso la experiencia también la experiencia de la vida y muy acertada muy acertada la opinión de ella lo que pasa es lo siguiente en la etapa de la adolescencia los referentes ya los padres no lo son y es por cuestión de edad entonces el referente es el otro o los otros adolescentes simple y sencillamente porque están dentro de ese mismo dentro de ese mismo círculo de edad ¿verdad? entonces los padres se angustian y te dicen mire ya a mí no me hace caso pero le hace caso a la amiga claro porque el amigo no establece esas reglas esas normas y entonces no entremos al colegio ok no entremos mira aquí está un cigarrito ah probémoslo entonces la influencia de los amigos es determinante en la conducta de estos jóvenes entonces el papá la mamá debe de estar al pendiente ¿con quién anda este muchacho a qué hora sale? y no es que vos vas a ser déspota con tu hijo no eso es control eso es seguridad con quién y dónde está tu hijo porque cuando pasan los acontecimientos negativos a quién van a llamar es al padre de familia ok para aquellas personas que nos están sintonizando y que dicen yo ya he intentado todo con mi hijo con mi hija sin embargo además ahora no pide no solicita el permiso y luego de clase entonces se queda haciendo algo en el colegio o cuando le doy permiso y va a unas fiestas entonces llega un horario X ¿a qué edad? y me gustaría en esto puntualizar en primer lugar ¿a qué edad la adolescente o de la adolescente puede empezar a utilizar maquillaje porque eso va desde pequeño? ¿a qué edad ya el adolescente o la adolescente puede andar solo con sus otros amigos? y si es o no correcto que el adolescente llegue después de las 11, 12 o 10 de la noche ya nos explica eso doctora por algunos casos que yo entiendo buenos días adelante le escuchamos buenos días bienvenido caballero le escucha buenos días y en este yo soy parte de estos niños mi padre es un sero durante este año pero el año pasado la mamá de las niñas no es un problema tenemos problemas con la comunicación quizás se ubique en otro lugar y nos habla un poquito más fuerte para lograrle comprender aló ¿cuál es la problemática en sí? sí, aló sí, le escuchamos ¿cuál es la problemática en sí? bueno yo soy madre de los niños sí, ¿cuál es el problema? quizás nos comparten más rapidito el problema es de que sí, el problema es que la niña vive con la mamá yo soy padre por ciento de los niños pero ahorita pueden convertirlo para que se puedan ver mi pregunta es que si cuando ella regresa bueno si decían regresar si yo debo mantener el mismo orden conmigo no logramos comprenderle disculpe quisiéramos pero es difícil lo único que logré entenderle es que él se separó de la mamá de los niños ahorita los niños se fueron a estar unos días con la mamá pero hasta ahí nomás desafortunadamente pues no podemos quizás anota el número de clínica Profamilia de los Robles el número también de la doctora Nicole Tijerino y le hace la consulta directamente yo sé que con gusto ¿verdad doctora? ¿usted le puede atender? por supuesto y si me llama a mi móvil claro que sí nos vamos a comunicar ok bueno doctora lo que le consultaba de las salidas del maquillaje de si se puede o no estar con los amigos o salir ¿verdad? irse largo tiempo tremenda tremenda pregunta es que todos pasamos por eso tremenda pregunta Odili porque todos pasamos por eso y son preguntas de cajón que hacen los padres de familia ¿puede mi hija de 12 años de 15 años o debe mi hija maquillarse? es una niña todavía aunque sea adolescente y nosotros miramos ese rostro tan tierno con una niña maquillada como que fuera adulta por favor no ahí estaríamos adelantando las etapas consideramos que ya a los 17 18 años es una edad una edad bastante prudente como para que la niña comience a utilizar algunos labiales excelente y me hacía otra pregunta la llegada la salida ¿verdad? ¿hasta qué edad? que vayan al cine que vayan a una fiesta qué sé yo y la llegada no Odili 11 de la noche 12 de la noche para una chica de 18 años de 16 años no es correcto siguen siendo muy pequeños yo creo que a esa edad las prioridades deberían de ser otras y las salidas deben de ser acorde a esa edad ¿verdad? entonces 12 de la noche 11 de la noche es para una persona mayor de edad que ya se vale por sí misma que tiene independencia y que tiene mayoría y si se llega a traer a esa reunión donde están nuestros hijos e hijas eso es diferente eso es diferente pero es que lo que pasa es lo siguiente que el adolescente te dice ay no qué vergüenza ¿cómo me vas a llegar a traer? mira a mi amiguita su mamá no la llega a traer es la influencia siempre del grupo exactamente es la influencia de los grupos ok bueno lo que decía mi mamá yo soy tu mamá el resto no sé porque cada quien tiene sus propias políticas en casa eso es lo que podemos ¿verdad? hacer yo siempre aprendiendo doctora no 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 y explicarle yo respeto lo que hace la familia de tu amiguita pero yo soy mamá yo soy tu papá y a mi lo que me interesa sos vos como no doctora muchísimas gracias por esa importante información recuerde clínica profamilia de los robles ahí está nuestra especialista la psicóloga Nicole Tijerino o Nicole Mendoza Tijerino ¿verdad? completito los dos apellidos para que ustedes vayan hay que hacerse acompañar de los profesionales por favor no nacemos aprendidos para ser papá y cada momento siempre es parte de una experiencia a veces no lo sabemos ¿verdad? incluso lo que va a venir pero si estamos acompañados los expertos podemos sobrellevar eso primero con Dios y después con ustedes gracias doctora por acompañarnos nuevamente vámonos chicas ¿qué tenemos más? así es Odili en la recta final de Acción 10 en la mañana Michelle tenemos salud especiales para nuestros cumpleaños de hoy día gracias a Dios que les permite un año más iniciamos los saludos hasta Guatemala felicitamos a la preciosa bebé Luciana Bonilla por cumplir su primer añito de vida felicidades de parte de toda su familia que la quiere muchísimas bendiciones para este angelito y también muchísimas felicitaciones y bendiciones para Mariela Telles de parte de su familia y también de su buena amiga Odili Vargas muchísimas felicitaciones esperamos que la pases muy bien el día de hoy en compañía de todas las personas que te quieren y te aman también de parte de su esposo Víctor dice las felicitaciones Milton Milton lo dice Odili Vargas de parte de su esposo Milton también felicitaciones para Elvis Francisco Miranda Cruz él cumple un año más de vida saludos de parte de su esposa hijos y nietos y también queremos felicitar a dos televidentes que siempre no se pierden de la revista él es Agustín García los saludos van de parte obviamente de todos nosotros del equipo de Acción 10 en la mañana y también de parte de su esposa Lucía Saavedra muchísimas felicidades gracias por estar pendiente siempre de nosotros y de nuestras informaciones saludos para Douglas también fiel televidente de Acción 10 en la mañana siempre nos sintoniza Michelle así es siempre está pendiente un abrazo un abrazo grandote él se lo da por nosotros así el día de hoy será hasta mañana si Dios nos permite así es hasta mañana chao y y y y y y y ¡Gracias!